Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a dar unos cuantos tips nada más para ver si les puedo ayudar en encontrar el regalo perfecto para esa persona especial. Y así es, chicos, pues ya viene Navidad y la locura de las compras por los regalos de Navidad comenzó ya desde el buen fin y después el Black Friday y después el Cyber Monday y cada vez se acerca más esa fecha y no sabemos como qué regalarle a esa persona especial. Hay muchas veces que tenemos a esa persona especial y que ya sabes qué es lo que le vas a regalar, pero muchas veces estamos en esa como pues problemática en que si esto o lo otro o en cuánto gastar o que qué le gustará más, entonces a ver si te puedo facilitar un poco más la vida con estos tips. Número uno, tienes que saber cuánto presupuesto quieres disponer para ese regalo. Eso yo creo que es lo principal, saber cuánto quieres gastar en ese detalle. Y ya de ahí vas a poder elegir, ¿no? Por ejemplo, poner un rango de precios, no sé, a lo mejor de 100, 300 pesos o de 1,000, 2,000 pesos o de 5,000 a 7,000 pesos, pero ya tener en tu mente una idea de cuánto quieres gastar. Aquí justo en mi canal de YouTube, en la caja de descripción de este video, te voy a dejar el link de los videos que ya hice de todas las ideas para regalarle a un hombre y de una cuantra idea para regalarle a una mamá. Entonces te las voy a dejar acá para ver si eso te puede facilitar también un poco más la vida. Pero si es como en general y no sabes, por ejemplo, no sé, decir, le voy a, quiero regalar a mi jefe, ¿no? A mi jefe, pero yo solamente tengo de presupuesto, no sé, 1,000 pesos, ¿ok? Pero quiero que sea un detalle súper bonito y súper especial. A lo mejor dices, es que mi jefe ya tiene todo. ¿Qué le voy a regalar a mi jefe? Que tiene todo ya. O sea, él es multimillonario, es el CEO de la empresa fulana de tal y quiero solamente hacerme presente con él, ¿no? Porque a lo mejor no es una persona súper especial en tu vida, pero sí quieres hacerte presente, quieres hacerle llegar un detalle y que te tenga en mente, ¿verdad? Porque es tu jefe. Aquí cabría muy bien la posibilidad de regalar comida, porque ahí viene otro. Tienes que decidir si quieres regalar comida o quieres regalar un artículo que no sea comida. Para un detalle como es, como a los jefes, a, ay, no sé, a lo mejor tus co-workers que trabajan ahí contigo, que no quieres gastar demasiado, pero sí quieres llegar con un detalle, la comida o las plantas caben súper bien ahí, ¿ok? Puede ser hasta una suculenta de 50 pesos. Ese es un detalle súper bonito. A todo el mundo nos encantan las plantas. Y si no les gustan las plantas, siempre va a haber un lugar especial para una plantita. Aunque sea una suculenta. Por más chiquita que sea, no importa. Y la comida, por Dios, es bienvenida en todas partes. Puede ser desde un pastel, un pie, unas galletas. Puedes incluso comprar galletas a granel y tú separarlas en platos muy monos. Tengo, por ejemplo, unos tutoriales en donde explico cómo arreglar regalos con papel celofán y también cómo emplear regalos con papel PVC. El celofán va para arriba, la mayoría de las veces, no siempre, y el papel PVC va para abajo, ¿ok? Y se pega para abajo. Entonces, por ahí te puedo decir también. Y otra de las cosas que es súper sencilla que tú digas, oye, es que yo tengo a mi hermana, a mi cuñada, a mi suegra, que son personas súper especiales para mí, que quiero quedar muy bien con ellas, porque yo las quiero un montón. Mi mejor amiga, mi comadre, lo que sea. Ahora, te voy a decir algo. Una pijama nunca falla. Una pijama es el mejor regalo del mundo, porque muchas personas no gastan en pijamas y todo mundo las usa todos los días. Es algo que todos usamos todos los días. Me pudiera ir yo con perfumes, joyería, una blusa, un suéter. O sea, hay millones de cosas que se pueden regalar. Pero sí tienes que saber muy bien el estilo de una persona. Y una pijama es súper fácil de atinar. Porque puede ser una pijama en conjunto, o puede ser una pijama de una batita, o puede ser incluso un caftán, una de esas batas que te pones encima como para andar en la casa. Eso yo creo que nunca falla. Es garantía para todo. Puede ser pijama de invierno, de verano, no importa. Pero las pijamas es algo que usamos todos y los usamos todos los días. Y es fácil de conseguir. Porque te podría decir, oye, el perfume lo usamos todos los días. El maquillaje, las mujeres lo usamos todos los días. Un reloj lo usamos todos los días. Pero el presupuesto se te puede ir interminable. Así que una pijama nunca falla. Y en cuanto a la comida, he visto muchísimos negocios ya que te venden kits de galletas, chocolates, caramelos, dulces. Ya hay muchísimas tiendas, incluso tanto online como en las plazas comerciales, en donde tú puedes armar tu propio kit. Incluso se me ocurre que a lo mejor una canasta de pan dulce. Puedes comprar la canasta en el mercado y comprar pan dulce delicioso. Lo envuelves con papel celofán, un moño increíble. Y ese sería un muy buen regalo. Porque a todos nos encanta el pan dulce. Y si no, es momento de romper la dieta. Ya es diciembre. Recuerda empezar por el presupuesto que tú tienes. Sabiendo cuánto quieres gastar es mucho más fácil decidir o empezar a preguntar en las compañías, en donde venden los dulces, en donde venden las pijamas, en donde encuentras todos los detalles con el presupuesto para ajustar tu presupuesto a lo que quieres regalar. Ya sea un regalazo o ya sea un detalle para hacerte presente y para hacerle saber a esa persona que estás aquí y que te acordaste de ella. Porque definitivamente que mucha gente gasta muchísimo en regalos, pero un detalle y el hacerte presente yo creo que vale más que gastar muchísimo dinero. Otro consejo que les puedo dar son los kits que venden ya también, por ejemplo, en Bat & Body Works. No sé si ubiquen esta tienda, pero es algo impresionante con los cremas, jabones, las velas. Estos kits que ya te los venden hechos en esta tienda, justo en Bat & Body Works, son cositas que para no te vas a equivocar de la talla, el gusto de la persona, todo el mundo le va a encantar su kit de jaboncito, su kit de cremita y polerte las manos. La aromaterapia es algo maravilloso en este mundo. Así que si tú escoges algo que tenga un olor hermoso, no le vas a fallar. ¿Y qué más te puedo decir yo? Regalarle a una mujer una tecnología como las de Nuskin, por ejemplo, la Lummi Spa, las mujeres siempre quieren estarse viendo súper bien de su carita. Así que ahorita es el momento de que me contactes para que yo te ayude con ese pequeño detalle que quieras regalar. Eso será un regalazo, eso no nada más es un detalle. Es un regalazo, regalarle a tu pareja, incluso a los hombres, un dispositivo para limpiarse la cara. Es algo excelente, ya sea también la galvánica facial, el boost, la galvánica corporal. O si no te quieres ir tan lejos, el kit completo de skin care, de crema, limpiador, hidratante, suero, tónico, todo, para que la mujer tenga tres meses de rutina de skin care completo. Bueno, te van a amar. No hay mejor regalo para una mujer que le regale su rutina de skin care completa y este paquete que yo estoy pensando tiene un precio súper accesible. Así que me puedes contactar. Y yo te voy a ayudar en todo lo que necesites. Espero que este video les haya servido mucho. Lo hice con todo mi corazón. Darles las ideas como muy claras. Y recuerden, siempre tener el presupuesto anotado en la mano y después ir en busca del regalo. Les mando un beso muy grande. Yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. Gracias. 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 Gracias.